El temor lo toma por sorpresa, no esperaba que la presa se volviese cazador. El instinto de supervivencia lo impulsaba con violencia hacia la genuflexión. La justicia con tinte melodramático, con un rigor matemático tan pura, sutil y cruel. Encontraba el preciso momento y su mejor instrumento en la creatividad de una mujer. No hay lugar ni tiempo de lamento, fue violado el sacramento y hay venganza flor de piel. Arden en la hoguera las pasiones deprimidas y surgen altivas. Desde sus cenizas las acciones clandestinas. Cada ratón encuentra su comida. Todo ratón encuentra su cualidad. Arden en la hoguera las pasiones deprimidas y surgen altivas. Desde sus cenizas las acciones clandestinas. Desde sus cenizas las acciones clandestinas. Cada ratón encuentra su comida. Todo ratón encuentra su cualidad. El temor lo toma por sorpresa, no esperaba que la presa. Se volviese casado.